Amén, buenos días, si tiene su Biblia, si, si estoy en casa, si, he estado viajando, si tiene su Biblia puede abrir el libro Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, voy a hacer otra lección, otra enseñanza, el pastor Steven va a continuar y terminar su propia serie, pero voy a hacer una enseñanza, una lección más, como parte de lo que es piedras conmemorativas, la serie, y el punto de esto es, la Biblia nos insiste sobre el tema de la memoria, que usted recuerde, que usted recuerde cosas, porque así es, como usted va a saber si usted va a quedar en buen, mantenerse en buen camino, en rumbo, lo que estoy haciendo no necesariamente una enseñanza, si no estoy diciendo historias, lo que estoy haciendo, empecé con mis padres, la vida de mis padres, y estamos mirando con respecto a su ministerio, de esto nosotros también ahora agarramos enseñanzas, lecciones, cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia, cosas que nosotros enfrentamos en la predicación del evangelio, que tienen una historia, y es muy importante para nosotros poder saber eso, esta mañana va a ser esta la tercera, la lección tercera, y vamos a cubrir dos, dos años, del 78, del 68, 1968 al 1970, y después la próxima vamos a hablar de Presca, vamos a abrir Josué capítulo 4, 4 al 7, entonces Josué llamó los doce hombres que había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué, pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto pueda, como, quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestro hijo pregunte a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras?, les responderé, las aguas del Jordán fueron divididas entre el arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bueno, entonces estamos hablando ahora de los tempranos, primeros años aquí, y la última enseñanza, nosotros terminamos que mis padres habían pastoreado en una, en una, en un lugar llamado Emmet, Idaho, que era una comunidad pequeña, del 62 a 68, y sobre todo, yo creo que mis padres tuvieron buenas memoria ahí de Emmet, y la gente ahí de la iglesia eran personas, primordialmente eran personas, gente agradable, gente buena de la iglesia, la mayoría de ellos, casi todos ellos habían sido criados en la iglesia, y eso era su, su historia, entonces el enfoque de la iglesia, si usted no es pecador salvo, lo que puede pasar es que su enfoque, entonces ellos, vamos a tener un buen ambiente para criar niños, entonces la iglesia, yo expliqué, esto, la semana pasada, que la escuela, el colegio bíblico, había sido enseñado que la manera que tú ganabas al mundo, era a través de los programas de los niños, en la iglesia de Emmet, ellos seguían eso, y más que una de, un énfasis, un enfoque de, de, de una denomación, así es como la gente de la iglesia pensaba, ellos pensaban, bueno, nosotros queremos que nuestros niños sean criados en la iglesia, y sean gentes buenas, entonces su enfoque era programas de niños, pero yo dije en la primera enseñanza que mis padres no habían sido criados en la iglesia, los dos de ellos habían sido, solamente recordaban ir a dos veces a la iglesia como niños, toda su vida, ellos eran, eran pecadores que habían sido transformados por Jesucristo, yo estaba mirando por las fotos ayer de esto, y descubrí una foto de mi mamá, besando a alguien más, eso, eso, dije, wow, ahí estaba, sí, papá, eran pecadores, ¿sabes? Obviamente eso fue antes que, que, que se casaron, pero porque ellos fueron conversos, entonces siempre, lo que mis padres siempre querían, era que ellos querían ver conversiones, ellos querían ver gente que se salve, y eso, por lo general, no estaba pasando, sí, estaban pasando cosas buenas, pero, por lo general, eran pastorear a gente amable, agradable, de la iglesia, eso es válido, pero no era lo que mis padres, mi papá quería, yo mencioné la semana pasada, él empezó a hablar con un hombre de una iglesia cuadrangular en Eugene, Oregon, este hombre era de Idaho, y él tenía un negocio, realmente no recuerdo exactamente era, pero creo que estaba conectado con la ganadería lechera, pero él estaba pastoreando en Oregon, y mantuvo su negocio en Idaho, y él realmente quería, él estaba cerca de jubilarse, y quería mudarse cerca de su negocio, y en hablando con mi papá, él sabía que no estaba muy feliz en Emmet, entonces él propuso, ¿por qué no intercambiamos iglesias? Yo tomo la iglesia de Emmet, que está cerca de mi negocio, yo soy de Azaria, y tú toma la iglesia de Eugene, Oregon, y yo sé que hablaron con los, me imagino que hablaron con los supervisores, porque no pueden hacer eso por ellos mismos, pero en 1968 ellos hicieron eso, intercambiaron iglesias y se mudaron a Eugene, Oregon, no hay muchas fotos que existen, todas las personas que hablan de Eugene, hay mucha nieve que cae ahí, y cayó mucha nieve, dos piezas de nieve, yo nada más tengo memoria, yo tenía cuatro o cinco años de edad, el techo tuvo, papá tuvo que sacar a pala lo que fue, lo que la nieve que estaba arriba de lo que era el techo de la congregación, lo único que puedo recordar de ello, pero papá me decía muchas historias de Eugene. Eugene. Aquí está la lección que vamos a aprender, que nos afecta aún hasta el día de hoy, esa es tener lo que es un servicio en el medio de la semana. En esos días era muy raro lo que era tener un servicio entre semana. Por lo general, la mayoría de las iglesias que papá pastoreaba era, no era un servicio donde se predicaba, un servicio de oración, lo que tenían era, tenía entre semana una hora de oración, y papá decía que cada, no importa la medida de la iglesia, muy pocas personas venían a esa oración, y su idea de oración era que el pastor hablaba por unos minutos, daba unos pensamientos o enseñaba sobre el tema de la oración de unos minutos, y la idea es, ok, entonces ahora vamos a darnos vuelta en nuestro asiento y todo, vamos a orar, pero papá decía que lo que pasaba era que él enseñaba unos minutos, él daba, se iba a su silla y él empezó a orar, acuérdate, papá tenía una pasión siempre por orar, pero por lo general la gente escuchaba, lo escuchaban a orar a él por un poquito de tiempo y después se iban a su casa. Un día, una noche, en una de estas juntas, papá estaba ahí con la gente, y dijo, esto no tiene sentido, yo estoy enseñando de la oración, nadie está orando aquí, dijo, denle vuelta a su silla, en vez de lo que es tener una junta de oración, lo que él dijo, yo voy a predicar, entonces él predicó un sermón, así de repente, un miércoles en la noche, y él dijo que la manera de responder fue tan buena, que la gente estaba tan entusiasmada, que el próximo domingo, él anunció, el miércoles, nosotros vamos a tener iglesia, no vamos a tener una junta de oración, vamos a tener un servicio entre semana, y mucha gente vino para escuchar la predicación, que más que hubiesen venido solamente a lo que es una hora de oración, entonces lo que papá vio es que en un servicio entre semana, había necesidades en la gente que estaban siendo cumplidas, vamos a ver romanos, 16, 25, y aquel que puede fortalecernos según a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos, en esta escritura, quiero que notes aquí lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, el mensaje es sobrenatural, lo que nosotros predicamos es sobrenatural, y también nos dice que él está, el tema aquí es hacer, para poder poner lo que es raíces, eso pasa a través de la predicación de Jesucristo, entonces el mensaje es sobrenatural, la predicación es sobrenatural, y lo que papá contendió siempre por ello fue llamada al altar, es que la gente responda en nuestras iglesias, nosotros la llamada al altar, nosotros no nada más terminamos el servicio con una canción, no inclinamos nuestro rostro y cerramos el rostro y nos vamos a la casa, nosotros creemos que el altar es un lugar donde tú respondes a lo que Dios te ha dicho, eso es bíblico, eso era lo que eran los altares, entonces papá decía que eso fue poderoso, y nunca se apartó de eso, nunca más, eso es parte obviamente tú puedes ver por ti mismo, en la manera de la proporción, muy pocas iglesias tienen servicio entre semana, pero en nuestro compañerismo, papá dijo, esto es crucial para nosotros, entonces eso fue una lección, y es ahí donde nosotros, donde vienen los servicios entre semanas, y empezaron, la segunda lección tuvo que ver con lo que es oración, amén, en forma corporativa, ahora, si tú te has salvado y has estado lo que es en nuestra iglesia, lo que es la junta de oración es fundamental, nosotros oramos aquí lunes a sábado, en la mañana temprano, la hora normal es a las 7, pero alguna gente empieza más temprano, 6 días a la semana, el domingo tenemos oración antes del servicio a la noche, y tenemos oración cada servicio antes de entre semana, los miércoles, obviamente, y en avivamientos también cada noche, entonces, en el pasado de papá, eso no era lo que pasaba, verdad, en la junta de oración era una noche a la semana, la junta de oración tomaba dos partes de formas, y en cada diferente iglesia que papá tomó, antes de venir a la iglesia, variaban de esta manera, la primera, la primera forma de la oración corporativa, era una, uno por uno, unos tomaban este turno, se sentaban en un círculo y oraban uno por uno, individual, entonces, lo que significa ahora es tu turno, ahora tú oras, cuando tú terminas, la próxima persona a un lado tuyo, para ustedes, para algunos de ustedes, eso era una idea del infierno, de orar así en voz alta, y eso es lo que vio papá, eso es un problema, que había gente que estaban intimidados, y esto era la razón de por qué poca gente venía a la oración, la gente, porque estaban aterrados, aterrorizados, que alguien le decía, tú vas a orar, entonces, natural, el temor natural, es, ¿sabes qué? No, no, yo no voy a venir, también, si estás orando uno por uno, eso limita lo que tú puedes orar por, tú vas ahora, la oración es hablar con Dios, de hablar muchas cosas, ¿verdad? Tú vas a ser honesto ahora en tu oración, en frente de todos, y vas a confesar tus pecados, tus fallas, Dios, yo soy un hombre, amén, que no vale nada, Dios, no vas a hacer eso, obviamente, vas a tú en voz alta, decir tus luchas personales, tus problemas familiares de matrimonio, tus cosas, problemas físicos vergonzosos, no, no lo vas a hacer, ¿verdad? Y lo que pasa, lo que pasa en una oración donde uno ora por, uno por uno, puede hacer ahora lo que es, puede tornar una oración en una competencia, ¿alguien ha estado en esa clase de oración? No muchos de ustedes, pero eso es lo que ahora, lo que pasa es que la gente no es real, y se convierte de esta forma, ¿verdad? Que cuando ahora es su turno de orar, ellos tienen una tendencia de sonar religiosos, quieren impresionar a gente, no estás orando diciendo, oh, Dios, necesitamos ayuda y ayúdanos a salvar, no, no es lo que hacen, la gente hace esto, oh, 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 Dios omnipotente que reina la gloria gloriosa de Dios, y el próximo hombre al lado, wow, yo puedo ver tu gloria gloriosa, voy a, voy a levantarte. Yo hice eso cuando estaba apionando, este, fue querido, puse un aviso, no sé por qué pensé que eso fue una idea, y puse un aviso en una estación de radio cristiana, y, y, este, tenía un pecador, un converso conmigo, y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una junta de oración, y yo le dije, bueno, esto va a ser muy educativo para mi converso, y mis conversos, amén, que estaban ahí, empezaron a escuchar palabras, amén, que sus ojos abrieron grande, porque era, para, para muchos es orgullo, alguna vez, alguna vez te vas a callar, porque ese es el tiempo donde ahora vas a brillar, ¿verdad? Entonces, Dios, mi papá empezó a reconocer, una por uno, no es una buena forma de orar. O la segunda manera que él descubrió fue, cuando el pastor enseña sobre la oración, y después la gente está supuesto de orar, después, pero la gente lo que hace, escuchan al pastor. Yo les dije, creo, la primera lección, que mi papá fue impactado por un hombre, una mujer, evangelistas, los dos eran, la iglesia cuadrangular, tenían mujeres pastores y predicadoras también, Wayne y Mary Jane Westberg, esta pareja, cuando le predicaron a mis padres en Wickenburg, Arizona, yo creo que les dije esto, ellos oraban antes de la iglesia, esto no era la manera que la, así funcionó la cosa antes, pero ellos venían antes, y ellos dos oraban, ellos se subían a la plataforma, ponían, daban vuelta a su silla, y ellos oraban, oraban con valentía, y oraban, y oraban en voz alta. Y eso impactó, impresionó tanto a papá, que él dijo, ellos están estableciendo una atmósfera espiritual, ellos usados, eran usados por los dones del Espíritu Santo, ellos predicaban con ungimiento, oraban por los enfermos, y papá dijo, la oración creó, estableció una atmósfera, un clima espiritual. Entonces, de eso, papá dijo, lo que tiene que pasar en una iglesia es que nosotros necesitamos una oración corporativa. Necesitas orar, sí, de forma privada, por ti mismo, pero también necesitamos oración corporativa. Vamos a encontrar esto en la Biblia, Hechos 4, 24, y versículo 31, ellos al oírlo, alzaron unánime la voz de Dios, a Dios, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos hay. Y cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con valentía la palabra de Dios. Quiero que notes aquí lo que está pasando, cuando ellos escucharon, eso es una multitud, ellos levantaron su voz a Dios, la multitud, todos ellos oraron, y qué fue lo que pasó, es que el Espíritu de Dios bajó, descendió. De eso, mi papá dijo, lo que necesita pasar, es que necesitamos tener oración corporativa. Si ora de forma privada, necesitas, pero también necesitas orar en forma corporativa. Si tu oración solamente es por ti mismo en tu casa, tú actualmente no estás siguiendo el patrón de la Biblia. Hay algo poderoso acerca de reunirnos juntos con otros creyentes, y a la misma vez, estamos clamando a Dios, y una de las razones más importantes de lo que pasa en el servicio, es afectado por nuestra oración. Acuérdate eso, por favor, quiero que entiendas esto, que en nuestra iglesia, en nuestra iglesia, que yo trato de dar en este momento, tú venir a la iglesia, no es nada más venir y mirar, no es ser un espectador aquí, oa, tú pastor, haz lo que tú quieras, tú haz, no, no. Todos nosotros hacemos todo esto junto. Lo que pasa en un servicio depende, por parte, de lo que la gente establezca, la presencia de Dios en la oración. Entonces, mi papá empezó a establecer oración corporativa. La próxima lección tuvo que ver con el hambre por las conversiones, y yo hablé en cada de las lecciones que yo, amén, dije, en Eugene, papá continuó en lo que el énfasis cuadrangular de los programas infantiles, de lo que la escritura, de lo que es en Ezequiel, que un niño va a guiarlo, es una escritura de lo que es del milenio, es un absurdo aplicar el soya, pero ellos creían que si tú tenías un programa infantil, ibas a ganar al mundo, ibas a, si traías a los niños a la iglesia. Lo que esto significaba es que ellos tenían competencia, tenían esta competencia de recordar versículos bíblicos, quién podía traer más visitante a la iglesia. Yo estaba buscando a través de estas fotos y en la familia desaparecieron algunas de ellas, pero nosotros teníamos fotos de gente romper discos y récords. Yo tengo que explicarlo, niño. Había unos discos antes que eran en plástico, que eran discos y ahí es donde salía la música, ¿verdad? En esos tiempos. Teníamos una foto, no la pude encontrar, pero era agarrar uno de esos discos y rompían a lo que era un disco sobre la cabeza del pastor porque rompían un récord de traer visitantes. Mi hermana, cuando yo le pregunté a Randa una de sus memorias, fue que ella recordaba que tenían una barra de chocolate grande, gigante, y de alguien que había ganado de memoria bíblica, y la idea era que si tú agarrabas a los niños, automáticamente tú ibas a agarrar a los padres. Pero mi papá finalmente tuvo lo suficiente con esto. Él pasó por todo este programa y lo que él dijo es esto. En realidad lo que está pasando es que nosotros podemos invitar a todos los niños al vecindario que vengan para que sean en la escuela dominical en programas, pero lo que está pasando es que sus padres, que no son salvos, estamos cuidando a sus niños nada más, gratis. Los padres no decían, oh, los niños están en la iglesia, tengo que estar en la iglesia. Lo que pensaban era, wow, tengo una hora gratis ahora. Y papá dijo, eso claramente no está funcionando, y no estaba trayendo a los padres. Ah, y entonces él llegó, se sintió que esto no era la manera que tenía que querer ir. La marca de mis padres fue que ellos querían pecadores que sean salvos. Mis padres eran pecadores, amén. Crudos pecadores, sin pasado de iglesia. Y lo que ellos querían ver es gente salva como ellos. Libertados del pecado y viviendo para Jesús. En Eugene, Oregon, él tuvo un avivamiento. Yo mencioné su, muchas veces su nombre llamado John Messler. Esto es el abuelo de Brian Nisley. Esto es el papá de Jolene. Ellos se habían conocido de lo que era el colegio bíblico. John Messler tuvo una increíble dimensión sobrenatural. Él vino a Eugene y tuvo unas juntas de avivamiento que fueron absolutamente, papá dijo, fantástica. Lo primero que pasó es que pecadores fueron salvos, se salvaron. Papá, mirando hacia atrás, en 1969, a este punto más o menos, papá sintió que es posible que esto era lo que es el agitar en América, de lo que fue el movimiento de Jesús. Los jóvenes empezaron a salvarse en América. Empezó más o menos en 1968 y papá dijo que esto es muy posible, que esto no fue el resultado de lo que fue poner avisos. No, gente vino, mucha gente vino y empezó a salvarse. Y esto fue parte de lo que fue el movimiento de Jesús. Y esto es exactamente lo que mi papá había estado deseando. Que pecadores vengan. Buena gente de la iglesia, no nada más gente buena de la iglesia, pero pecadores. John Messler fue usado poderosamente en los dones del Espíritu. Fenomenal. Amén. Ministerio, amén. En su ministerio y milagros de sanidad. Uno de ellos que pasó, un gran milagro que pasó, es que John Messler oró por un hombre que tenía una pierna corta. No era nada más un ajuste de columna. Fue una pierna que estaba más corta que la otra. Ahora, desearía tener a papá aquí para confirmar estos hechos. Pero yo oré por gente y vi a lo que es piernas que crezcan dos hinches. Y yo recuerdo las historias. No quiero exagerar. Oh, creció siete pies. Yo no quiero exagerar. Pero fue más que dos hinches, más de cinco centímetros, más creo de tres hinches. Fue un defecto de nacimiento. Y esta pierna de este hombre creció sobrenatural. Ese fue el ministerio de John Messler. Tenía un toque de Dios en su vida. Pero ahora el problema empezó. El problema de la oposición. El pastor anterior, yo no sé si fue el hombre de la galanería o quizás antes de él, pero había enseñado a la gente, era una iglesia muy pequeña, les habían enseñado doctrinas falsas. La primera cosa que les enseñó fue, nosotros estamos supuestos quedarnos pequeños. Nuestra iglesia no está supuestamente crecer. Ahora, yo sé la naturaleza humana. ¿Sabes por qué les enseñaba de esa manera que era la voluntad de Dios que se queden pequeños? Porque la iglesia era muy pequeña. Y él no quería que la gente pida, ¿por qué la iglesia no está creciendo, pastor? Tú haces una doctrina de esto. Esto es la voluntad de Dios. Dios está en cualidad, no en cantidad, hermano. Entonces, ahora tú tienes este avivamiento con John Metzler. Pecadores ahora están llenando este edificio pequeño y ahora esto creó una crisis. Porque esta gente estaba gozoso de ser parte de lo que era la cualidad pequeña. Y ahora esto está tirando su mundo, lo que es en confusión. Entonces, ahora eso quiere decir que nosotros estamos rompiendo las leyes, violando las leyes de Dios. Entonces, ahora en vez de ellos emocionarse, la gente empezó a enojarse. Que visitantes están viniendo ahora y se están salvando. Lo segundo que este pastor o algún pastor anterior enseñó es que les enseñó en contra de lo sobrenatural. Él les enseñó que los milagros no eran de Dios y que no más iban a tomar lugar. Entonces, ahora John Metzler viene. Milagros están tomando lugar. Los pecadores están salvando y ahora la gente de la iglesia empezó a resistir. Empezó a pelear a papá. Ellos de forma abierta se oponieron a lo milagroso. Un hombre vino a mi papá para quejarse acerca de los milagros de sanidad. Él estaba enojado que la gente estaba siendo sanada y mi papá estuvo asombrado. Se asombró. Imagínate, tú ves por gente que crece pierna, pero esto era una pierna corta, absolutamente sobrenatural. Y papá dijo, tú no viste esa pierna, cómo creció. Y este hombre en su incredulidad dijo, bueno, yo no sé lo que vi. Este hombre podía ahora caminar bien, no estaba rengueando más. Bueno, yo no sé lo que vi. Si rechazó, lo rechazó, no es, no es Dios. Lo otro que pasó, obviamente, fue que, que ahora tuvieron un concilio de la iglesia porque la iglesia era pequeña. Ellos estaban acostumbrados al poder. Ellos estaban acostumbrados a hacer decisiones y de correr y reglar aquí. Entonces, ellos empezaron a presionar ahora a mi papá en contra de lo que es tener gente pecadora que sea salva y empezaron a poner presión en contra de lo que es tener lo sobrenatural. Entonces, aquí está la próxima lección que nos afecta aún hoy en día y la necesidad de apoyo espiritual. Yo mencioné esto en una enseñanza ya que esto, esto es profundo, una enseñanza profunda en la estructura de nuestra iglesia y cómo nosotros operamos nuestro compañerismo. Papá era parte de una denominación, una denominación es un trabajo de un conjunto de gente que cree lo mismo. Esa es la definición técnica, pero la denominación estaba ahora trabajando en contra de mi papá y su ministerio porque yo expliqué esto. Creo creo la última enseñanza, tú no estabas siendo enviado por tu iglesia local, no era que tu pastor te reconocía el llamado de Dios, entrenándote y ahora mandándote al campo y todo eran parte de tu ministerio. No, ellos decían tú, tú, yo siento un llamado, tú te ibas, salías de la iglesia local, no te veíamos por años. Y después la denominación, lo que era la iglesia, las oficinas centrales que tú ni conocías. Muchas veces ellos decían, bueno, tenemos una iglesia en Arahón, tenemos una iglesia en Oregon y cosas así. Entonces. Y después lo otro era que tú tenías un supervisor de la área de diferentes estados, condados. Un hombre que estaba en cargo, encargado de todas esas iglesias, pero tú realmente no tenías una relación con él. Un supervisor muchas veces, amenudamente no era ni pastor en ese tiempo. Cuando tú te convertías en un supervisor, tú parabas de pastorear. Tú ahora eres una persona que trabajaba en una mesa, detrás de una mesa tú contestabas preguntas, estabas de negocio, pero no estabas involucrado en ministerio pastoral. Yo no puedo hablar 100% de esto, pero yo sé la gente que mi papá tuvo contacto con ellos. Así operaban. Entonces. Ahora tú tienes un problema. Yo describí cómo mi papá estaba frustrado. Él no tenía apoyo espiritual. Ahora piensa acerca de esto. No es como nosotros operamos así. Nosotros entrenamos hombres aquí en casa, levantamos las parejas aquí, pareja de nuestra iglesia, que yo personalmente trabajo con ellos, los entreno de un grado a otro y los mandamos al campo juntos. Estamos orando por ellos juntos. Ellos no nada más se pierden el espacio. Recuerda que el hombre no estamos conectado, los traemos, oramos por ellos, ponemos su foto en la pantalla. Aquí hay un punto importante. Apoyo espiritual. Si un pastor me llamaba a mí, me decía, la gente está peleando, pecadores que están peleando porque están peleando lo sobrenatural. Yo recuerdo muy claramente, el pastor Jesse tomó una iglesia y el pastor anterior de él había puesto cosas enfermizas, insaludables. Él me llamó, yo tengo afección ahora por Jesse, yo lo entrené, yo tengo parte de su vida. Él no es nada más un número. Yo amo esta pareja, Jesse y Beth, yo quiero ayudarlos. Segundamente, yo soy un pastor mismo. Yo ahora estoy involucrado en obrando y trabajando. Yo entiendo cómo las cosas operan en una iglesia. Entonces, ahora yo ayudé a Jesse. Esto es lo que tú tienes que hacer, debe de hacer. Lo que tú tienes que debe de predicar. Ese problema, esa persona que te está peleando, así tienes que tratar con ellos. Y Jesse hizo un hermoso trabajo en tratar con eso. La iglesia siguió, sobrevivimos y las cosas cambiaron. Mi papá no tuvo eso. Entonces, él se sintió aislado y solo. Y ahora se convirtió frustrado de una manera increíble. Ahora, por la segunda vez, llegó un punto mi papá donde dijo, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. Yo no sé lo que hacer. No es como yo quiero ser así. Pero él no sabía cómo tratar con esto porque se sintió que no tenía apoyo. Ahora, esto es, vamos a hablar una lección futura. Cuando mi padre empezó a plantar iglesias, muchas de las maneras que él empezó a plantarlo fue de su propia negativas experiencias. Y él dijo, las oficinas centrales, hacer decisiones, mandar a gente, no tener nada que ver. Eso no funciona. No podemos hacer eso. Y eso se convirtió ahora en la manera que nos formó, como nosotros ahora plantamos iglesia. Entonces, tienes que entender, mi papá está ahora, está frustrado de forma masiva, está desesperado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí hay otra lección que te quiero dar. Y esto es profundo para su vida y para tu vida también. Es que Dios ve el futuro. Ahora, tú estés quizás, estés luchando, tu mundo está, revuelve alrededor de hoy. Eso es lo que está pasando con mi papá. Él estaba yendo a la iglesia, la gente lo está peleando, no quieren que pecadores se salven, que se sanen. Pero a la misma vez, Dios mira al futuro, él planea el futuro y él controla el futuro. Quiero mirarte la próxima, enseñarte aquí la próxima foto. Esto es, en la iglesia cuadrangular, tenían pastores y pastoras, equipo de evangelistas. Si mi mamá se hubiese quedado en el cuadrangular, en la iglesia cuadrangular, tenía que haber vestidos de esa manera. Pero esto, esto era una pareja. Esto es Dick y Betty Mills. Este hombre, había sido un misionero en la mesa, ahí está apuntando a la mesa. Él había sido un misionero en Centroamérica y él estaba hablando de las misiones esa noche. Pero Dick Mills, él tenía un poderoso ministerio y los dones del Espíritu sobre Dick Mills. Él predicaba, sabía lo que hacía, enseñaba. Pero él llamaba gente y él les daba una escritura de la Biblia y luego, de forma profética, él hablaba hacia cerca del futuro. Y este hombre tenía lo bueno. Este hombre fue poderoso. Voy a mostrarte unas fotos de la Biblia de mi papá. Eso es la foto de la Biblia de mi papá. Si tú notas aquí en la izquierda, dice Eugene, septiembre de 1968. Él tuvo un avivamiento. Y aquí, él está batallando. Él está batallando con esta gente, está peleando esta gente contra él. Y Dick Mills viene y le dice, no está Dios el Señor contigo. No recuerdo, yo no creo que mi papá, yo sé cómo operaba. Él no le hablaba de la gente. Ahora dice, ahora pon tu corazón para buscar al Señor. Levántate y busca el templo del Señor y edifica la casa que va a ser edificada. Dick Mills le dio esta palabra de esta escritura. Le dijo, Dios está contigo, pero él empezó a hablar de una casa que iba a ser edificada. No estaba hablando de ahora, sino de una casa del futuro. La segunda foto ahora que tenemos aquí, Dick Mills, 1968. Eso se repitió en 1972. Mira ahora lo que es. Tú, amena. Tú, 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 tú cosechas. Van a crecer. Mira, está hablándole un pastor de 25 a 30 personas. No hay nadie que podía venir a ver a mi papá en este chiquito grupo de gente y edificio pequeño. No, no, tú no podrías mirar y decir, wow, ese hombre un día va a impactar el mundo. Pero Dick Mills tenía el don del espíritu operando. Dijo, tu final, tu postre de estado será más grande. En otras palabras, tú, amén vida. No es nada más lo que está pasando en tu vida ahora. Futura fecundidad. Futuro fruto. Esto es lo que este hombre estaba hablando. La tercera foto que quiero mostrarte, y es aquí, una vez más, UG, 1968. La casa del Señor fue puesta en orden. Y estaba hablándole a mi padre y le habló a mi padre que tu ministerio va a ser que tú vas a poner cosas en orden. Esto, eso fue poderosamente profético. El movimiento de Jesús vino, empezó a través de Estados Unidos, se soltó y fue muy suelto. Tú puedes leer que libros, la familia de Dios para siempre es un libro que yo recomiendo. Y dice la historia del movimiento de Jesús, cómo impactó a Estados Unidos. Increíblemente suelto. Lo que tú descubres es que la mayoría de los lugares que tuvieron gran avivamiento no lo retuvieron a través del tiempo. Era como que, wow, toda esta gente flotaban, pero también flotaban hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Esa era la naturaleza de los hippies. Los hippies eran, estaban viajando a través del país, querían flotar, flotar adentro, flotar afuera. Pero mi padre en su ministerio, Dios le dijo, tú vas a poner cosas en orden. Entonces, cuando los hippies empezaron a salvarse y dijeron, voy a flotar aquí a Ohio y testificarle a mi familia y salvar a gente en el camino. Mientras que voy por las carreteras, mi padre lo retaba y decía, no, tú tienes que plantarte a ti mismo. Si tú quieres sobrevivir a través del tiempo, vas a tener que estar arraigado, plantado en el evangelio. Y muchos de ellos, algunos de ustedes, son ustedes, pusieron raíces aquí y todavía están salvos hoy en día. El ministerio, había gente originalmente en el movimiento de Jesús en Prescott que vino del ministerio de música. Teníamos una banda, Edén, que habían cuatro jóvenes que se salvaron y ellos empezaron a ministrar para Dios. Y ahora inmediatamente, otras iglesias empezaron a decir, ven, ven así aquí, que no estaban conectadas. Y ellos dijeron, sí, nosotros vamos a viajar a través y tocar. Y mi papá dijo, no, si ustedes van a ser efectivos, van a acometerse ustedes mismos a una iglesia local. Y van a estar aquí todos los servicios. Nosotros vamos a invertir en un ministerio de concierto, pero no en un concierto que flota. Él puso las cosas en orden y eso fue poderoso. Una de las cosas, la marca de los hippies era que chupaba gente como esponja a otras personas. Oh, deja que otra gente me dé dinero que pueda comer. Y mi papá empezó a retarlos y poner cosas en orden. No, tienes que trabajar un trabajo. El trabajar es de Dios y eso fue muy poderoso. Entonces, la razón del por qué yo señalo esto es que tú puedes leer el movimiento de Jesús. La mayoría de las iglesias que experimentaron una ola del espíritu no lo retuvieron. Muy pocos. Calvary Chapel fue una de ellas. Nosotros somos otra, un gran movimiento donde pudimos ahora retener, pero parte de eso fue por, porque mi padre puso las cosas en orden. La próxima escritura final que veo en la Biblia de mi papá. Y eso es que él le dio esta palabra y esta palabra fue muy profunda. Que ellos que van a edificar la ruina, él le leía, mi papá leía a la reina Valera, dice, Y los tuyos edificaron las ruinas antiguas, los cimientos de generación, generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de viviendas en ruinas. Entonces, Dick Mills le dio esta palabra a mi papá y le dijo, esta escritura va a ser la marca de todo tu ministerio. Esto es lo que tú vas a hacer. Ahora déjame explicar esto. Muchas iglesias, si tú, si tú lees publicidad y tú ves este otros ministerios en el internet, tú ves que muchas veces, oh, lo que ellos están muy emocionados, las cosas nuevas. Dios está haciendo una cosa nueva y por lo que le genera, lo que quiere decir, vamos a deshacernos las cosas viejas. No, nosotros no hacemos más eso. Dios está haciendo algo nuevo. Las cosas que han hecho nuestra iglesia, nuestro compañerismo poderoso, no son cosas nuevas. ¿Verdad? Mi padre vino, lo que mi padre hizo es que él edificó lugares amena, desiertos, la iglesia de Presque había sido dañada y cuando él vino, empezó a ser reparada. Y tú vas a levantar los fundamentos, vas a restaurar para, amena, que puedan vivir viviendas. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí la última? Restaurador de las viviendas en ruina. Las cosas que nosotros hacemos no son como que la inventamos. No inventamos el testificar. No, no me digas, ustedes, tú le hablas a pecadores, no me digas. No, eso no es nuevo para nosotros. Pero mi padre empezó a establecerlo. Matt me mandó un video de gente predicar en las calles en el centro. No es que nadie hace eso en las calles y predican, pero mi padre empezó a ponerlo en lugar. Evangelismo, oración corporativa, el poder de la iglesia local, plantar iglesias. Ninguna de estas cosas fueran nuevas o únicas, pero ese hombre vio en el espíritu y le dijo, esto va a marcar todo tu ministerio. Y la razón del por qué yo señalo esto, no nada más se convirtió en verdad. Este hombre habló esas cosas cuando mi padre estaba confundido y pensando, no funciona y yo no sé si puedo seguir hacia adelante. Pero Dios está en control y Dios planeó esto. Tú tienes que recordar esto para tu propia vida. Si estás luchando en este momento, Dios ve el futuro. Eso son buenas noticias, ¿verdad? Ok. Entonces el problema fue que ahora no tener apoyo espiritual, mi papá no podía ver cómo posiblemente esto podía ayudar eso en el momento de su vida. Y peleando contra esta gente, resistiéndolo, lo que más él quería, que gente se salve. Mi papá en 1969 dijo, ya es suficiente, renunció y mis padres se fueron de Eugene, Oregon. Y papá tomó una iglesia en Carson, Arizona. Carson está cerca de Long Beach, es una parte del puerto ahí en California. Una iglesia muy pequeña. Yo tengo ninguna foto, no tengo ninguna foto de Carson, porque este no fue un lugar feliz en el tiempo. Tomó esta iglesia en Carson, California. Mi memoria de Carson es, yo tengo un par de ellas, yo tenía cinco años de edad. Lo único que recuerdo era que nosotros nos mudamos ahí, yo creo, en octubre. Y nosotros fuimos a buscar dulces en tiempos Halloween. Y vivimos en un lugar donde estaba lleno de hormigas. Y las hormigas entraron todas mis golosinas y dulces. Y la segunda cosa que recuerdo es que John Messler vino a visitarnos. Y porque él vivía en California, y él y mi papá, yo estaba andando en bicicleta en frente de los departamentos. Y de repente fui a mirarlos a ellos y me choqué contra un basurero grande, enorme, de esos basureros de metal. Y es por eso que tengo una marca, una cicatriz en mi cabeza. Esto es Carson, California, aquí. Pero no era la memoria de papá esa. Papá tomó la iglesia. El anterior pastor era una mujer que se había jubilado y ella se quedó en la iglesia. Oh, tú piensas que esto no va a terminar bien, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente ahí esa mujer estaba en la iglesia, pero hubo otras siete mujeres, pastoras, mujeres en la iglesia. Sí, así como se sintió papá. Él estaba diciendo, él escapó de Eugene y ahora eso fue lo que fue el sartén encontrándose con el fuego, ¿verdad? El concilio de la iglesia eran por pastoras, mujeres pastoras, que ellas pensaban que sabían cómo la iglesia iba a funcionar. Para este tiempo, mi papá empezó a sentir y a llegar a conclusiones acerca de lo que era el liderazgo de pastorear. Vamos a hablar de eso más adelante. Mis padres fueron salvos bajo dos mujeres pastores, pastoras. Él las respetó, las amó a ellas, pero él llegó a unas conclusiones. Y eso en general, pero en este caso, él dijo, esto es el infierno. Esto no va a funcionar. El antiguo pastor está, la pastora estaba ahí. Otras siete pastoras estaban en la iglesia. Y él dijo, para mí, para yo estar aquí, pastor de esta iglesia, yo tendría que pelear. Y probablemente todas se hirieran. Mi papá era un hombre. Yo no pienso que esta mujer se iba a aceptar lo amablemente, su ministerio, su manera de predicar y su estilo. Y él dijo, si yo voy a edificar algo ahí, tengo que pasar un infierno peleando con ella. Probablemente se van a enojar, se van a ir de la iglesia. Entonces, él dijo, todavía arriba, no me gusta ni este lugar tampoco. Entonces, ahora, todos los años de frustración, de no tener apoyo espiritual, de no tener, de no ver a pecadores salvos, los programas infantiles, las llaves para alcanzar al mundo que no estaba trabajando. Y ahora, mi papá llegó al punto donde yo tuve suficiente, estuvimos ahí un total de 90 días. Y papá dijo, ya salgo, voy a salir. Y papá estaba tan desanimado, no solamente que él renunció a la iglesia, su intención fue, yo voy a dejar el ministerio por completo, esto no está funcionando, y lo personalizó. Él dijo, yo claramente no tengo lo que se requiere, no me gusta el sistema, él dijo, la manera que son, no funcionan. Pero él dijo, quizás soy yo, yo no tengo lo que se requiere. Entonces, él dio la llave, escribió una carta de renuncia, y él dijo que su intención era, yo simple y sencillamente voy a encontrar un lugar, para ese entonces tenían cinco niños, voy a encontrar un lugar donde yo pueda criar a mi familia, voy a agarrar un trabajo, voy a irme de esas cosas, de esta cosa de lo que es pastorear, no está funcionando para mí. Y California no es donde yo quiero criar a mis niños. Entonces, él renunció, y él y mi mamá concordaron, vamos a mudar, vamos a encontrar un lugar donde podamos criar a nuestra familia. Y en la Navidad, ellos vinieron, mi familia en ese entonces vivía en Phoenix, Arizona, y su intención era, vamos a ir manejar, vamos a encontrar un lugar donde podamos criar a la familia. Eso nos trae ahora a 1970, y ahí vamos a lo que es, obviamente lo que pasó fue ahí, bueno, no te voy a decir lo que va a pasar, lo que pasó, porque no vas a venir, ¿verdad? Porque me estás escuchando todavía. Bueno, entonces tú puedes ver aquí, pero fue de, una vez más, Dios está en control. En la próxima lección yo te voy a decir que fue de esa frustración, que así fueron como mis padres terminaron en Prescott, Arizona, y yo miro hacia atrás ahora, y yo digo, Dios, yo pensaba que tú eras inteligente, pero tú verdaderamente eres muy inteligente, estás en control, y mi punto en enseñando estas son lecciones que formaron quién fue que se convirtió mi padre, pero más de eso formó la manera que nosotros enfrentamos el ministerio y seguimos aún hasta el día de hoy. Todo eso viene, vienen de lugares, no nada más papá se levantó una mañana y dijo, tengo un pensamiento, vinieron de cosas que no funcionaban, lo que me lastimó a mí, cómo yo puedo ayudar a otros, no vamos a hacerlo de esa manera. Y eso son lecciones, la razón por qué eso es profundo, es que nosotros tenemos pastores en nuestro compañerismo que muchas veces salen y ahora dicen, oh, yo tengo una nueva idea, vamos a hacerlo de una nueva manera. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque tú no entiendes lo de atrás. Tú asombraba a mi papá muchas veces cuando lo de Brownsville, Pensacola y la bendición de Toronto, y papá dijo, están locos ustedes, yo vi toda esa locura. ¿Por qué tú quieres dejar lo que nosotros tenemos, lo que funciona? Porque tiene un fundamento, tiene una historia, y hacemos lo que hacemos. Vamos a parar ahí, servicio va a empezar a las diez y media, vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo esta mañana. Dios lo bendiga.